Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia y de Inglaterra. Ella fue una de las mujeres más excepcionales de la Edad Media. Esta biografía está realizada por petición de Lina Marín y de Carlos de Lucero. Leonor nació en la ciudad de Potier en el año 1124. Fue hija de Guillermo X de Potier y de la esposa de este, Leonor de Chateguú. El matrimonio tuvo tres hijos, siendo Leonor la primogénita. En el año 1130 falleció su hermano Guillermo, quedando ella como la heredera del ducado de Aquitania. Como heredera del ducado, su padre decidió formarla para ser una buena gobernante y aprendió idiomas, aritmética e historia. Leonor tuvo una educación que solamente recibían los hombres, llegando a ser una de las mujeres más preparadas de su época. Aparte de estas cosas, también aprendió canto, música y bordado. Leonor fue creciendo, convirtiéndose en una joven muy inteligente, despierta, de fuerte carácter, apasionada, romántica y de extraordinaria belleza. En el año 1137 falleció su padre, Guillermo X, y Leonor hereda el ducado de Aquitania, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de su época, con tan solo 15 años. El rey francés, Luis VI, apodado el Gordo, aprovechó la situación y comprometió a su hijo Luis con la joven y bella Leonor. El 25 de julio de 1137, Leonor se casó con Luis en la catedral de Burdeos, y a los pocos días del enlace, su suegro, el rey francés, falleció, convirtiéndose entonces los recién casados en los reyes de Francia. Su marido pasó a ser conocido como Luis VII. Su matrimonio empezó mal. El nuevo rey esperaba una mujer sumisa y obediente, pero Leonor era todo lo contrario. Ella mostraba siempre su fuerte carácter. A la reina tampoco le gustaba su marido, ya que éste le parecía demasiado ingenuo y piadoso. Su matrimonio se empezó a desmoronar cuando Leonor apoyó el matrimonio de su hermana Petronila con el primo del rey. Esta decisión de la reina le sentó muy mal al monarca francés. Leonor no fue feliz en su nuevo hogar. Era criticada por todo el mundo y echaba de menos su antigua vida en Aquitania por las fiestas, la poesía y los trovadores. Su nuevo reino le parecía muy aburrido. Leonor intentó incorporar costumbres de su tierra natal en la corte francesa, pero fue duramente criticada. Una de las mujeres que más la criticó a Leonor fue su suegra, Adelaida de Saboya, que no aceptaba a su joven nuera. Durante aquella época, Leonor alumbra a su primera hija, la princesa María. Leonor viajó con su marido a Tierra Santa para participar en la segunda cruzada, aunque dicen que al reino le gustó esta decisión, ya que Leonor llevó consigo a sus propias tropas del ducado de Aquitania y exigía estar presente junto a los demás señores feudales que participaban en dicha cruzada. Leonor cabalgó como un hombre más, liderando a sus tropas. Las personas que estaban alrededor del rey odiaban a Leonor y pronto empezaron a soltar todo tipo de rumores. Uno de estos fue que Leonor había intimado con su tío Reymundo, el cual también participaba en las cruzadas. Luis VII tuvo un ataque de celos. Pese a que se va a amar con su esposa, sentía cierta atracción por ella. El rey francés se sintió muy humillado ante tales auladurías y obligó a su esposa a que se marchase de allí junto a él. Luis VII usó su fuerza contra Leonor y algunos dicen que hasta la llegó a maltratar. De camino a Francia hicieron una parada en Roma. El rey francés declaró ante el papa su deseo de anular el matrimonio, pero el pontífice le convenció para seguir casado con Leonor y en aquella misma ciudad la pareja tuvo una reconciliación, quedando la reina de no embarazada. En el año 1151 nació la última hija de la pareja, Alex. El matrimonio no conseguía levantar cabeza tras el nacimiento de su última hija. Cada día había más discusiones, agresiones, humillaciones y celos. Finalmente la pareja pidió la anulación de su matrimonio. Leonor había dejado de ser la reina de Francia, pero seguía siendo la duquesa de Aquitania, siendo una de las mujeres más poderosas de Europa. Tras su divorcio fueron numerosas las peticiones de mano que recibió. Todos querían casarse con aquella mujer que era conocida por su inteligencia, su belleza y su bravura. Leonor quería casarse de nuevo, pero buscaba un marido fuerte y que fuera completamente diferente a Luis VII. Leonor escuchó hablar muy bien del duque de Normandía, Enrique. Según decían, era un joven fuerte, muy atractivo, de mirada intensa y era muy apasionado. Leonor no lo dudó y enseguida se intercambió distintas cartas con el duque, quedando este completamente fascinado con aquella mujer. A Enrique no le importó que Leonor fuera mayor que él y enseguida se comprometieron. El duque no se lo pensó y enseguida viajó hacia Aquitania, ardía en deseos de conocer a su prometida. La boda se celebró el 18 de mayo de 1152 en la Catedral de San Andrés, en Burdeos. Leonor tenía 30 años en el momento de la unión y Enrique 19. Cuando la pareja se vio por primera vez, quedaron muy impresionados. Enrique encontró a su mujer muy bella y atractiva y Leonor quedó completamente enamorada del duque, ya que este era lo que ella buscaba, un hombre varonil, atractivo y fuerte. La pareja enseguida consumó su matrimonio tras el enlace. La celebración de este matrimonio enfadó muchísimo a los franceses y a su rey, el antiguo marido de Leonor. La pareja se instaló en Normandía y allí dieron rienda suelta a su pasión. En el año 1153 nació el primer hijo del matrimonio, Guillermo. Al poco de nacer este niño, la pareja viajó a Inglaterra y Enrique allí fue nombrado como heredero de la corona inglesa por el rey Esteban I. En el año 1154 Enrique se convirtió en el rey de Inglaterra, pasando a ser conocido como Enrique II. Leonor se había convertido en la reina consorte de Inglaterra y en la duquesa de Normandía. En el año 1155 nació el segundo hijo de la pareja, Enrique. En 1156 nació Matilde. En el año 1157 nació Ricardo, el famoso Ricardo Corazón de León. En el 1158 nació Godofredo. En el 1160 nació Leonor. En el 1165 nació Juana. Y en el año 1166 nació el último hijo de la pareja, Juan, el conocido Juan sin tierra. El matrimonio tuvo un total de ocho hijos. Con el paso de los años, Enrique se fue distanciando de su esposa y Leonor se dio cuenta de que éste jamás la había amado. Pero la reina se desamoró por completo cuando descubrió que su marido tenía un amante llamada Rosamunda de Clifford. Enrique había tenido muchas amantes, pero Leonor siempre las pasó por alto, considerándolas normal. Pero cuando el rey se enamoró locamente de su nueva amante, Leonor no pudo soportarlo. Ella le amaba, ya que el amor prohibido de su marido era bastante doloroso. Leonor se sintió humillada cuando su marido ya no se molestaba en mantener su romance en secreto. Este se paseaba con su amante delante de su esposa y Leonor se mostró como una mujer celosa y muy dolida. La relación del matrimonio se volvió muy tensa y discutían continuamente. Así que Leonor decidió abandonar a su marido y se marchó a Quitania junto a tres de sus hijos, Enrique, Ricardo y Godofredo. Desde Aquitania, Leonor presionó a su marido para que repartiera la herencia entre sus hijos. Ricardo fue el que más recibió, ya que era el hijo favorito de su madre. En cambio, el que menos recibió fue su hijo pequeño Juan, que fue tan insignificante lo que heredó que de ahí le vino el apodo de Juan sin tierra. Leonor incitó a sus hijos para que estos iniciaran una rebelión contra su padre, pero para asegurar la posición de sus hijos buscó apoyos y Leonor se puso en contacto con su exmarido, el rey de Francia, y este aceptó, ya que si aquellos príncipes ganaban, él podría sacar grandes beneficios. Las rebeliones fracasaron y Enrique perdonó a sus hijos, pero no perdonó a su mujer, a la cual mandó encarcelar en el año 1173, acusándola de alta traición. En el año 1189, Enrique II falleció y su hijo, Ricardo, fue coronado, pasando a ser conocido como Ricardo I de Inglaterra, y tras su coronación, mandó liberar a su madre. Leonor había pasado 15 años encarcelada. Leonor tenía unos 67 años cuando fue puesta en libertad y se quedó como regente del reino mientras su hijo viajaba a la Tercera Cruzada. Leonor tuvo que lidiar con las revueltas de los nobles ingleses y con el levantamiento de su hijo Juan. También tuvo que buscar ayuda para liberar a su hijo Ricardo cuando éste fue encarcelado a su regreso de Tierra Santa. Cuando el rey regresó a Inglaterra, Leonor se retiró a una abadía donde se dedicó a descansar. En el año 1199, Ricardo falleció. La muerte del rey fue un duro golpe para Leonor, ya que éste era su hijo preferido. Después abandonó por un tiempo su retiro para asistir a la coronación de su otro hijo. Juan. En el año 1200, cuando Leonor tenía 78 años, viajó hasta Castilla para elegir entre sus nietas a la futura esposa del rey francés, Luis VIII. La elegida fue Blanca. Según dicen, era la nieta que más se le parecía en carácter. El 1 de abril de 1202, Leonor falleció a los 82 años y fue enterrada en la abadía de Fontebrol. Leonor fue una mujer excepcional que mostró en muchas ocasiones su fuerte carácter. Ella no se sentía inferior por ser mujer, ella exigía el mismo trato que un hombre al ser la gobernante de Aquitania. Fue una mujer pasional que cometió el error de enamorarse de su segundo marido, el cual solo la quería por su riqueza y posesiones. Después, su venganza fracasó, siendo ella la gran perjudicada. Leonor demostró ser una mujer con una gran fuerza que hizo frente a todo y pocas mujeres mostraron como ella su valentía y fortaleza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor de Aquitania. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Lina Marín y a Carlos de Lucero también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Muchísimas gracias por todas las visualizaciones y suscripciones. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!